Hola, vamos a hacer un saludo acá, desde el Café 57 que estaba por aquí. Vamos a hacer algo. ¿Me veo? ¿Sí me veo? Sí me veo. Ya viene. ¿Quiere improvisar? Vamos, estamos grabando. Vamos, güey. ¿Quiere improvisar? Yo tenía, yo tenía una negrita, que la mamá, que la mamá bailar quería, que la mamá, que la mamá bailar quería. Un día, un día, la mamí llorando, sin saber, sin saber lo que tenía. Yo tenía, yo tenía una negrita, que esa negrita de hablar, caramba, se me ponía, pa' la casa del otro, caray, caramba, que ella venía. Esa negrita de hablar, caramba, se me ponía, en la que ella hiciste, caramba, negra, chinchosa, que ya no te estoy queriendo, caray, caramba, por verleidosa. Esa negrita roca, caramba, venía coca. Saludos por Alemania, como nos están pasando por allá. Un día, estamos acá, en Ormue, saludos comadres, saludos con Isabel, espero que nos estén pasando muy bien. Un amigo, que hemos conocido hace poco, pero aquí estamos tratando cohetas. Esa. En Ormue. Con actos fríos, pero abrigaditos, abrigaditos por debajo. Denle con algo suyo, ponjámosle talento. Vamos, vamos, vamos. Otra cuera, es la del... ¿No hay censura aquí? No hay censura. No hay censura, así es para allá. No, le paré, no. La censura de la manicara del fin. Música Temprano compré el diario, oficio y empleo, busco lo que sea Para encontrar laburo, oficio y empleo, busco lo que sea Para encontrar laburo, oficio y empleo, busco lo que sea Y sentí muy buena para el oficio y empleo, busco lo que sea Que no tiene lado oscuro, oficio y empleo, busco lo que sea Temprano compré el diario, oficio y empleo, busco lo que sea La condener a usar, sin experiencia Viven muy buenos rinces, torneada pierna La condener a usar, sin experiencia Torneada pierna y si me da coraje Necesito las lucas para el pasaje Me voy a la entrevista del bar mudista Salud 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 Eso Música Noruega Noruega Y aquí estamos pues En vivo Yo voy a poner a la ropa Yo voy a poner a la ropa Capista Que trae de afuera pa'ca Lo malo es la justicia Que nos devuelve pa'lá Lo malo es la justicia Que lo devuelve pa' allá No se preocupe, paisaño Las cosas están en orden No se preocupe, paisaño Las cosas están en orden Tan ordenadas están Que es difícil que les sobre Ahí están ordenadas están Que es difícil que les sobre A veces yo me pregunto Pa' qué sirve la decencia A veces yo me pregunto Pa' qué sirve la decencia Si va a engordar al vecino O pa' aguantar la miseria Si va a engordar al vecino O pa' aguantar la miseria A veces yo me pregunto Pa' qué aprende a dividir A veces yo me pregunto Pa' qué aprende a dividir Si el que suma y multiplica Es el que vive de mi Si el que suma y multiplica Es el que vive de mi A veces yo me pregunto Pa' qué me pregunto Pa' qué me pregunto Pa' qué me pregunto tanto A veces yo me pregunto Pa' qué me pregunto tanto Si pregunte o no pregunte El mundo sigue andando Si pregunto no pregunte El mundo sigue andando Y por lo tanto Cambiando Y ya está Tócate la una o dos Voy a acompañarte yo Ya 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 No te pierdas como tú, no te pierdas como tú No, no me acuerdo. Ya, te acampan a la pequeña otra guitarra. No, no, no. No, 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 no. 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 Mi compañero puesto tomando en cuenta los puntos de la poesía hicieron el nombre. Me hubiera y te con este mundo tenerlo sin para hacer. Y me hubiera en cuenta los que no te lo vienes. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!